Hace nada, estábamos haciendo una conclusión, ahora y no fuma, nunca fuma El fuma otra cosa es muy bien, las tres veces me da la picardia, siento que me están percibiendo La palia, la palia, te da la palia Siento que me va a dar, o sea, siento que De mal viajes, de mal viajes Marico, horrible, la última vez que es como en la playa con un ex novio que tenía, bueno, que es mi amigo ya Sentía que tenía corrientazos en las venas Sí, es como uno, es eso que me gustó a mí, ¿cómo uno puede hacer eso? Uno tiene un novio que es amiga Yo lo tengo, hola, te quiero Yo lo tengo ¿Y cómo? Y mi hermano es súper amigo ¿Sabes qué? Duramos, porque yo soy hombre, duramos como tres años No, imposible Y es un gran amigo No, pero hay otros que los que no Pero como decir, te paro como decir A ver, yo una mujer lo entiendo Hay otros con los que me encuentro y me salen a hacer como que, hola Sí, porque qué rollo, llevarse con una ex o con una ex No, yo sí puedo Yo no podría Yo solo estoy diciendo, se puede A ver, o sea, llevarse con una ex, bien, pero tenerlo como malo Estamos haciendo varios daños el día de hoy Yo creo que es el día de hoy que estamos hablando que hizo que no te hizo No, 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 pero yo siento que es bueno ¿Tú te vas a llevar con una ex? Ahora no, no, no Yo lo intenté Ser amigo Sí Ser amigo Sí, ser amigo Sí, ser amigo Yo no sé al lado Es que siempre que lo intentaba Te pones a tequila No, no, es porque Es que hay un círculo de las hormonas Sí, no, la verdad No lo faltó Yo volvía a conocer el amigo mucho y tenía ese viciecito, farsa Y era porque yo intentaba ser amigo de ellas porque yo las quería Pero ¿sabes qué? Producción No, no puede Si uno esto tiene por dentro del principio La otra cosa es que hagan amado mucho y que amen tanto de verdad Pero no es sano Pero sabes Perfecto Pero sabes que no es sano No es sano No, pa'pio No puedo ¿Para que no es sano eso? No, porque Porque No puedo Te puedo contar Sabes que me pasa a mí O sea, yo no fue que me dice amiga El de una O sea, yo tuve que perdonar Porque él me fue fiel a mí Oye Pasaron unos años, luego me di cuenta de la gran persona que era porque siempre estaba pendiente de mí, el día de mi cumpleaños, el día de la madre, el llamaba a mi mamá y yo, qué lindo, o sea, ha pasado tantos años. No sirvió como novio, pero venía a ti. Como amigo, como amigo. Y siempre me decía, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Si vienes aquí, ya sabes que cuentas conmigo. Y dije, guau, él es un verdadero amigo. Pero cuando toma no se destaca. No, sí, pero tenés una pregunta. Yo te la oro que nunca vamos a ser amigos, pero porque él me demostró que como novio no sirvió pero por favor, sí. Pero para otras parejas, tú sabes que el hombre es más débil, siempre cuando pasa este problema, si la mujer a veces está progresando eso, se lo tengo como mío. Sí, no, 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 no. Es que somos amigos, es que pasaron años y yo no perdoné, o sea, yo les perdoné. Y una pregunta, si uno tiene un, a mí si no puedo, porque es bien difícil porque hay una parida. pero es mi amigo no se puede no se puede no todo el mundo va a pensar igual si no, no se le falta vivir si se puede los que no hemos vivido si no eres alma gata si tu tienes una droga que fue tu pasado y ella dice mira si el era mi amigo esa cosa tu vas a seguir continuando tu te vas a sentir bien a la virgen el hombre no lo va a sentir bueno pero tampoco así delante la novia o el novio actual de uno mira voy a llamar a mi ex amiga pero es que cuando tu vengas a tomar la pareja tu no puedes dejar de ser amiga si tu le dices estoy comiendo con furan uy si la verdad si pero no la siento bien a ver su pareja era amiga de su ex pero es que tiene que pasar por años te estoy diciendo que para yo ser amiga del pasado muchos años yo se mami pero yo estoy hablando de un nuevo comienzo la otra persona se va a sentir muy mal si esa persona es madura si esa persona se asegura de que esta cosota de este culote es de para pero también es verdad no hombre si yo no hay la seguridad de que yo soy el culo el que no quiera el pasado de una mujer si vamos a pelear con los demonios que es peor el que no quiera aceptar el pasado de una mujer que la tenga y la para entonces no no pero es diferente aceptar el pasado a tenerlo ahí presente o sea o sea eso esta muy duro esto es muy duro es que ya es mi pasado de hace mucho tiempo y simplemente es una persona que se le apagó el teléfono yo me he suicidado yo también estamos comprando la comida para comer ahora y de momento se apagó el teléfono para morir no no si no que es que yo acepto el pasado de cualquier mujer si no claro sabes que uno empieza y de donde empieza uno es de ahí para adelante de lo que pasó atrás no pasa nada pero que pasa con que bueno raro no está parreando con la novia y con el marica que vuelen no 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 hay momentos y hay cosas porque que conoce a eso o sea porque si 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 por eso recién eso es lo que tampoco es como tan frecciado o sea no es como que ahí sales con el todo dramamón no 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 es como están en la web no mensajeas con él no 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 o sea hola amigues hola amigues como estas? no tampoco por ahí viste pesado si si el hijo me dice que era un marica que mantenía con él si eso si esta muy si si y ya no es como que uno tiene que tener la seguridad de su mujer si me entiendo yo nunca he sido celoso en mi vida pero te voy a decir yo lo veo como la neta la neta para mi es una falta de respeto que mi pareja tenga contacto con algún ex de ellos nooo contacto contacto de que hablen porque van a hablar si ya no hay nada bueno entonces yo por ejemplo yo hablo con mi ex por cosas de trabajo porque el trabaja el trabaja en el medio mi ex y le digo mira necesitan cosas ayúdame con esto y el me escribe que necesita así de una no se que hablamos cosas de trabajo nos ayudamos y entre medio cuando ya está todo eso no sale un voice que dice no como puedo ser si si yo creo que eso va en la cámara es la primera vez que hablo así con media vacilando yo ahorita no voy a pedir disculpas yo tambien aqui ah no claro era nuestro punto de vista nomas yo la respeto demasiado mas sin ti pero yo estoy hablando normal si no quiero para mi sabes que somos tres contra uno si no si yo no estoy bien bueno yo estoy bien no hay 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 ah es que voy a otra mas no ella te puede decidir que yo falle pero mira es que yo no la veo así no pero como que era que pasaba faltaba un poco chueco no quieres sentido es un pueblo Chacho no papi, se va a parar el teléfono de la mano y ya yo me lo digo. Es que si no le acordes... Yo estoy diciendo la verdad, yo voy a pensar. Se la mató. Esta vez estaban por la luz. Era el pichón. Era el pichón. Cinco letras ahí. Un hombre que esté maduro y eso me amasaba. El... ¿sabes qué? Si, es que... Cada mundo es una... O sea, cada cabeza es un mundo mejor dicho. Al revés, al revés. Cada cabeza es un mundo. Entonces, cada quien puede pensar distinto y... Se entiende, se entiende. Y cada mundo es una cabeza. Al revés, al revés, al revés. Y es el que nos hemos tomado. Y es el que nos hemos tomado. No, pero sí. No, pero sí. No, 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 no. Es normal, normal. Pero que chimba porque vea. Me gusta. Aquí se demostró que tres estábamos en contra de Jali. Y ella, cuando tuvo su posición. Viene ahí, ella, sí. Claro, porque ella es acá. ¿Quién sabe lo que no vive con oración? Pero ¿sabes por qué la mantengo? Porque soy amiga de mi ex. Ay, tío. Eso se escuchó bien, cabrón. Eso es... ¿sabes qué? Es un tema. Es un tema. Soy amiga de mi ex. Soy amigo de mi ex. Es un tema automático. No, ya. Ese tema hace que hallan un montón de infieles. Sí, sí. ¿Cómo que te motiva? No, pues, acá no hay que sacar ese tema. No, eso no lo haga. No lo haga. No lo haga después. Bueno, una pregunta pues íntima. Pues esto. Es real, real. De verdad. ¿Con qué tema ustedes creen que dañaron más la sociedad? No dañaron más la sociedad. No dañaron. Sí, escuche. Es un tema íntimo. O sea, ¿por qué? Escuche, escuche. ¿Qué pasa si un marica saca un tema gonorrea? Diciendo, por ejemplo, que lo que pasó en Estados Unidos, que provocaron fuck the police, papi. Que es entre las calles, papi. Todo el mundo. Policías. Los policías notan. Papi, toda acción tiene una consecuencia. Escuche. Si usted saca un perreo muy brusco. Yo no lo quería decir. Un sexo. Y se pone a bailar a toda la niña. Sí. No. No. Es así. Si usted saca algo para tener sexo con esa canción. Exacto. ¿Qué es el tema que ustedes creen que hayan hecho? ¿Qué es el tema que ustedes creen que hayan hecho? O sea, que esto incitó a la gente a hacer el tema. Es muy permeable. No le sirven nada más. La música. Es que la música son sentimientos. Sí, sí. La música son sentimientos. No veo la música casi. Qué mola que tú dijiste. Escuche. Le vuelvo a explicar. Cada canción tiene una consecuencia. ¿Sí o qué? Si usted saca un tema con un real. Y en ese tema usted habla de, como pasó en Estados Unidos. Fuck the police. Todo el mundo le empieza a tirar a la policía. Que eso se volvió re viral. Papi. Usted sabe que esos raperos de la U se hicieron esos real. Entonces, ¿qué pasa? Si usted saca un tema de sexualidad. Pues, si el tema se va muy viral y todo el mundo lo utiliza es para... Eso. ¿Cuál es el tema que ustedes creen que generó más mal de influencia en toda la sociedad? ¿En serio? De todos los tiempos. De todos. El de ustedes. El de ustedes. Un tema que usted ya ha dicho con los real. Con eso, ¿sabe qué? La gente que... El pueblo es del señor. Ah, muy bien. Eso. El tuyo es ese. Yo creo. Claro. Es una... Es una mala conexión. Lo que es el como... La voy a hablar con la Huesco. A ver. Papi, yo soy para los míos. No, no, no. Papi, yo soy para los míos. ¿Estás diciendo de los cuyos? No, no, no. Es que no. Es lo que es para los míos. Para los míos. Si me está diciendo de ninguno. Es que... Toda la gente que está en la cárcel. Desde hace tiempo no están a cárcel por la música. No, para él dicen que influyó. Sí, sí. Incluyó la maldad. ¿Por qué lo preparamos? ¿Sabes qué? Obvio, sí. Ah, no. ¿Cuál daño tuyo? Eso, eso. Eso, eso. Eso a la maldad.